Arcanos.com. La mejor lectura de tarot a nivel mundial. El mejor horóscopo de hoy. El mejor horóscopo de mañana. Martes 26 de octubre de 2021. Acuario, hay cosas que no debes hacer si lo que buscas es amor. Acuario, mañana. No pierdas tiempo en cuestiones que no te ayudan a lograr el objetivo principal en el trabajo. Lo que te muestro aquí solamente es uno de los nueve horóscopos temáticos que tenemos cada día en Arcanos.com. Para leer la predicción completa y leer todos los horóscopos, ingresa a nuestro sitio web.